En el día, soy Marinette, una chica como cualquier otra. Pero cuando todos me necesitan para combatir a las fuerzas del mal, me transformo en Miraculous Ladybug. Mi vida aquí, extraña es, París me tiene al revés. Si ataca el mal, yo aquí estaré, luchando el día, salvaré. Oh, 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 le pertenezco a él, oh, 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 pero mutuo no es. Oh, 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 solo es así cuando yo me transformo en... Es Ladybug, con su lucky charm, el día de nuevo salvará. Es Ladybug, en su interior, gran valentía llorás. Soy carnoa, famoso soy, pues de las noches dueño soy. Por ganar yo, prometeré, que de mí todo yo daré. Oh, 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 me pertenece a mí. Oh, 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 no lo quiere admitir. Oh, 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 de su destino ella le fascina a Uki. Es Ladybug, con su lucky charm, el día de nuevo salvará. Es Ladybug, en su interior, gran valentía llorás. Es Ladybug, con su lucky charm, el día de nuevo salvará. Es Ladybug, en su interior, gran valentía llorás. Es Ladybug, en su interior. Es Ladybug, en su interior. Es Ladybug. Soy Farao. Aquí estás con el rapero más. Sabí que hay por aquí, quiero decir hola. Hola. Todos me dirán mi viejo nombre. Pobres, puedes llamarme Faraón. Nadie me dirá que no. Faraón es el mejor. Vuelvo a la vida desde mi sarcófago. Revelo palabras, mi escenario está aquí. Bújorg, mi ciudad. Vivo un sueño sin fin. Y puedo oír un boo, yeah. Boo, yeah. O quizá un horror. Horror, yeah. La ciudad brilla, queda miedo. Todo ocurre en un momento. Sí. Son tantas cosas que ocurren todo el tiempo. Deben ya ponerse en movimiento. De la tumba vengo y quiero alcanzar lo que sueño. En Bújorg, tener ya un lugar. Donde todos quieren llegar, ser la estrella y triunfar. Ese sitio es Bújorg, Bújorg, Bújorg. Y hacer lo que aman más, ser la estrella y triunfar. Ser la leyenda en Bújorg, Bújorg, Bújorg. Hay ciudades de susto, pero es específico. No hay como, Bújorg, está en los jeroglíficos. Quiero probar mis fuerzas, hallar nuevos caminos. Nuevo nombre, quiero oírlos ya decirlo. Ey, faraón, faraón. Por cada vez que dijeron no. No dicen no. Pasado ya son, nuevo monstruo hay. Lista para la acción. ¿Quién eres? Diles ya. Soy Katy, no hay más. En Bújorg de gira quiero ir más allá. Que la música me envuelva y entra el corazón. Y me encantas tú. Tú eres la verdad. Tu estilo es el mejor. Tu sonido provoca que salga desde la profundidad. Y la hora llegó. Oh, no será nunca. Encontrarnos justo aquí reunidos. Oh, ya. Volta a todos, quieren llegar. Ser la estrella y triunfar. Ese sitio es Bújorg, Bújorg. Y hacer lo que aman más. Ser la estrella y triunfar. Ser la leyenda. Bújorg, Bújorg, Bújorg. Bújorg, Bújorg, Bújorg. Todo ya va a estar bien. Ahora estoy. Lleguis de ser. Y tu veneta. Sin duda alguna. Aquí voy. No olvides el dolor. A mí ya no va a ver. Con fuerza y fe. Lo lograré. Pondré mi esfuerzo. Para obtenerlo. Tengo el control. Distinta soy. Lo que hay aquí. Se debe a mí. Me voy a levantar. Y mi solito ayer. Ahora soy. Quien quise ser. Y todo es verdad. Sin duda alguna. Sin duda alguna. A gritar. Con mi respirador. A brillar otra vez. Vale. Vale. Yo voy a brillar otra vez. El porfiel es una estrella, la reja la salí Que encuentra lo que quieres y te abrazar Quien quise ser y todo es verdad, sin duda alguna Aquí voy con mi desplazor a brillar otra vez Quien quise ser y todo es verdad, sin duda alguna Aquí voy con mi desplazor a brillar otra vez Ahora soy quien quise ser y todo es verdad, sin duda alguna Aquí voy con mi desplazor a brillar otra vez Aquí voy con mi desplazor a brillar otra vez Aquí voy con mi desplazor a brillar otra vez Si eres princesa sabes que cuchara usar Si eres princesa mil zapatos tú tendrás En la cama almorzarás y diamantes portarás Te masajearán y te atenderán El ser princesa es un sueño de verdad La reverencia dominar y en cada baile estrenar Y todo el día tus modales vigilar Con un sombrero hay que pasar, con todo lujo ejercitar Al inclinarte con tus guantes saludar Hombros rectos, abdomen dentro Al soltero, mentón en levo Y muy lentamente hay que voltear Respiro leve, pasos suaves Grito corriendo, muy amable Con mucha dignidad actuar Brillar Brillar Si eres princesa la familia hay que honrar Si eres princesa lo mejor hay que entregar Si eres estrella sabes cual micrófono usar Si eres estrella de los zapatos no caerás Presenta yo sin reproche El mejor show cada noche Y tener servicio al cuarto especial Si eres estrella las reseñas amarás El show de moda presenciar Y en otras tierras almorzar Sola con tu guitarra y tu perro y ya Todo nuevo hay que twittear Mil entrevistas agendar Y a los fans sin distinciones apreciar Una foto y otra foto Otra foto, otra foto De un autógrafo hay que firmar Una mentira Cambia suendo, voces tengo Saludando y sonriendo Y no olvides que hay que postear Brillar Brillar Vers gorilla Si eres estrella hay que actuar con madurez Si eres estrella todo un escenario es Oh 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 Hombros rectos Voces tengo Al soldeto Cambio a Cristo Y muy lentamente hay que voltear Ya entiendo Una foto, paso suave, y otra foto, muy amable, con mucha dignidad de actuar ¡Princhar! Si eres princesa, lo mejor hay que entregar Si eres estrella, siempre tienes que empatar